La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Fuera! 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 ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Pato, pato! ¡Arvalen, Juanma, Arvalen! ¡Estaba solo! ¡Vamos, vamos! ¡Buen Dios! ¡Buen Dio, detrás tuyo! ¡Buen Dio! ¡Para, para... ¡Buen Dio, detrás tuyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen Dio! ¡Buen Dio! ¡Buen Dio, detrás tuyo! ¡Buen Dio! ¡Buen Dio! ¡Buen Dio! ¡Buen Dio! ¡Buen Dio! Muy buena Luin. Buena David, buena. Bien. 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 Bien el camino. Vamos Marín. Vamos Marín. ¡Qué bueno! Buena David. ¡Abajo! Vamos, vamos, vamos. ... ... Bona Mari ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!